Hace un poco de calor ya, eh. ¡Madreee! ¿Estás de los guantes de invierno? Por el perfil bueno. Ah, que vale, vale. Las mochilas en el suelo, los que van sobrados ya. ¿Estás comiendo? A ver los chicos de los comandos. Ahí, ahí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Preparado. Y pasando. No, es para allá. Tengo que entrar. ¿Es por aquí? Sí. Y luego hay una otra zona de izquierda. No había entristro. No hay una otra zona de izquierda. Y aquí les sale un poco de rato. ¿No hay una otra zona de izquierda? No hay otra zona de izquierda. No hay otra zona de izquierda. Pues, no hay otra zona de izquierda. No hay otra zona de izquierda. Donde se puso con él. No hay otra zona. Ya no hay otra zona de izquierda. ¿Faltan mucho? La siguiente curva. ¿Cómo te van los charcos, Alberto? ¿Cómo has puesto el caballo? El único valiente. El único valiente. ¿Y las portuguesas? ¡Sevilla tiene un color especial! ¡Ale, he jodido la canción! ¡Que no me puedo mover! ¡Que no te va a ir a enterar todo! ¡Ah, venga, vale! ¿Cuánto por aquí sube por la tuya, Pele? ¿Esa que llevas tuya? Sí, no, es de este. A mí me he gastado en el Betadine ayer. ¿Sí? ¿También se cayó otro? Se cayó uno de los que iban... ¡Vamos, Suga, que los peores nos hemos visto y hemos salido! Juli, esto es de vídeo, ¿eh? ¿Esto es de vídeo? ¿Estoy grabándole? ¡Es una puta grava! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya ves en el mejor carril, macho! ¡Aguien la madre que me parió! ¡Es que es el campeón! ¡Vale! 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 ¡A ver, besito! ¡Aguien lo que se vea! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Vale, guiaba la ría hasta arriba! ¡Y cuando te pares, guiaba para abajo! Señores, ¿el aperitivo? ¿Esta es? Esta es la costa del Burroma. Por aquí. Sí, sí, sí. Muy bien quitados automáticos, muy bien quitados. Muy bien quitados. Venga, que lo consigues. Venga ya, al tram tram. Márcate ritmo y punto pelota. Hasta donde subas. Ahí. A tu rollo. No te excebes. Solo quieres subir. Venga, ánimo. El objetivo de hoy. Su aperitivo. Cuesta el Burro, señor. Cuidado que pierda suelta. Bastante. Por la izquierda. Se va mejor. Por la izquierda, por la izquierda. Sí, por aquí, por la izquierda. Venga, va. Vamos, venga. Sí. Venga. 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 Está mejor que otros años, eh. Ha sido más fácil que otros años. Otro año está mucho peor. Bueno, los tres fenómenos... Sí, Rael, muy bien, Rael, muy bien. Ahí, 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 ahí. Más pedales, más pedales. Ahí, ahí, ahí lo llevas. Mi madre, mira, cómo un campeón va. Sobrao. Mira, Grifis, venga. Ahí. Sí señor, sí señor, ahora, ahora. Sí, ahora, negre. Hola. Si señor, dientes, dientes, de verdad Es lo que me he clavado yo Un diente en el pie Del plato Al tirar la bici Muy bien Esa campeona Tanta planta forma vibratoria Venga, vamos Venga, venga Bien, ¿no? Bien, bien, bien La borquilla, quizás Tiene locura, madre Tiene locura Ahora Tiene locura Tiene locura Ya llegamos Ahí, ahí, muy bien